Nos encontramos en la sede principal de Corpolet en el estado Miranda, en el municipio de Sucre, aquí en el Marqués, compartiendo con todos los hombres y mujeres del Servicio Eléctrico Nacional, sus familiares, más de 2.500 trabajadores y trabajadoras jubilados, en un programa de atención integral de salud. Me acompaña el viceministro José Pestana, vicealmirante, viceministro del viceministerio de la Suprema Felicidad del Despacho de la Presidencia, y con todo su equipo, con todas las misiones, tal como lo ordenó el presidente Nicolás Maduro, incorporados a los programas de atención y de bienestar social de la Fuerza Trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional. El primer vértice del Plan Nacional de Atención, la atención integral y el bienestar social a nuestros trabajadores. En vez de al vicepresidente de la corporación, Pedro Tineo, la viceministra de Articulación Social, hemos creado por instrucción del presidente de la República, Nicolás Maduro, un viceministerio para la articulación social de toda la masa de la Fuerza Trabajadora y también del Poder Popular, para articular el esfuerzo y empoderar al Poder Popular del Sistema Eléctrico Nacional. También nos acompaña el compañero Rafael Betancur, quien es el jefe del Fondo Administrado de Salud de nuestro ministerio. Y bueno, una jornada integral. Aquí hemos atendido a más de 1.500 trabajadores y trabajadoras en 15 especialidades médicas. Pediatría, medicina general, cardiología, medicina interna, nefrología, oftalmología, nutrición, psiquiatría, urología, traumatología. Hemos atendido también a más de 1.800 trabajadores en la farmamóvil, productos farmacéuticos a bajo costo. Y también agradecer al despacho de la presidencia, al compañero Márquez, todas las fundaciones, la fundación, la misión José Gregorio Hernández, entregando sillas de ruedas, entregando bastones, muletas, todo un equipo integrado para satisfacer las necesidades de nuestra fuerza trabajadora. Eso también, hemos diseñado también un plan masivo de vacunación contra la COVID-19, pero también contra la fiebre amarilla, vacunas de toxoides, contra la influenza, que es importante también. Y hemos informado que hasta ahora hemos vacunado contra la COVID-19 a más de 18.000 trabajadores. han sido fundamentales para continuar los trabajos en la calle, la vacunación. Y seguimos con ese plan que ha ordenado el presidente de la República, Nicolás Maduro, de vacunación masiva. Bueno, por eso es que estamos aquí muy contentos de compartir con los trabajadores, con la razón de ser de esta institución, con el arma secreta del Sistema Eléctrico Nacional, es la fuerza trabajadora. Y junto con ellos, venceremos. Gracias, avanzar y vencer.